Amigos, lo que van a ver ahora, lo aclaro porque comienza medio extraño, fue en la previa de una charla y de un meet and greet de 30 ganadores, sí, del Creator Club de Adidas. Un meet and greet donde los ganadores pudieron preguntarle a Dibu lo que querían y Dibu, la verdad que de forma muy amable y muy bonito por momentos, muy emocionante, se encargó de contestarlas. Fueron solamente 10 minutos que estuvo en la previa. Me hubiese encantado poder tener más preguntas porque encima Dibu, súper gamer, con gustos muy comunes a todos nosotros. Vuelvo a agradecer la oportunidad a Adidas y a mi agencia que lo hicieron posible, pero lo importante de todo esto es que tenemos un testimonio gamer de Dibu, nuestro ídolo, a quien además de encontrar muchas coincidencias con él, le pude decir todo lo que sentía. Ahora sí, comienza el video. Emi, bueno, nada, te agradezco muchísimo que te hayas sumado. La verdad que no te voy a negar, me pone un poco nervioso tenerte a vos, tener unos minutitos con vos y poder charlar. Me gustaría saber, yo me dedico al mundo de los videojuegos, no sé, te he visto en algunas historias con tu hijo que solés compartir algún momento de juegos. No, a mí siempre me gustó, la verdad, el mundo de jugar, mismo de chico, yo vivía en Mar del Plata y jugábamos todo el día a la pelota y a la noche era jugar a la Play. Sega o Nintendo 64, bueno, hoy mismo hoy en día juego, con mi hijo juego al Mario Kart y con mis amigos jugamos al Call of Duty, enfermo. Grupo de amigos de Argentina, somos cuatro argentinos que jugamos al Call of Duty, escuadrón, siempre, todas las noches. Me gustó esa definición que vos solo te pusiste, enfermos, así, o sea, suelen conectarse a la noche, desde Play, desde PC, ¿cómo jugás? Emi, me sorprendiste. Desde Play, mirá, te lo muestro a ver si se ve. Bien. Mirá. No, bueno, estás súper equipado. Te voy a contar algo, Emi, apenas te sumaste a la llamada y vi la silla gamer, ya me dio buen olfato, dije, me parece que vamos a venir bien el tema. Muy bien, me encantó, me encantó. Sí, soy de jugar, no, obviamente no, no enfermo, pero las noches, por ejemplo, yo a nueve y media, diez de la noche me conecto a dos horas, pero esas dos horas por noche las jugamos siempre, todos los días. El tema a manos en el arco, ya sabemos el nivelazo que tenés, pero tema a manos en Call of Duty, ¿cómo venimos ahí? De los cuatro compañeros, ¿sos el que carrea un poquitito o sos el que especula? No, yo soy el que va a la guerra. ¿Sos el que va a la guerra? Sí, soy el asesino. ¿Sos el que mirá cómo te como y encarazo, no? No, a ver, mirá que te tiene un bazookazo. Ando con el bazooka para todos lados. Me encanta, Emi, me encanta y me sorprende, me encanta. Yo a mí muchas veces cuando, yo soy streamer, soy embajador de FIFA, y a mí cuando tengo la oportunidad de conectarme con jugadores como ustedes, a mí me gusta demostrar y traer a Ovidio estas coincidencias que tenemos muchas veces con futbolistas como ustedes, que nosotros idolatramos, a los cuales admiramos, y encontramos estos puntos de coincidencia a los cuales nos muestran que además de ser superhéroes, porque son superhéroes para nosotros, tenemos muchas cositas en común. Sí, nada, a mí la verdad me encanta. Yo sacando del fútbol cuando llego a casa es familia y a la noche tengo mi espacio. Mi espacio de juego, mi espacio de estar en contacto con mis compañeros de Mar del Plata, y me encanta la verdad. Aparte me la llevo, siempre tengo una play portátil, que me la llevo todos los viajes. Una vez tengo una selección, con la cajita ahí de Poga, me voy para todos lados, y a veces mismo, por ejemplo, antes de la final, te cuento una, contra Brasil, no sé, me gustaba jugar a la noche a la play, desconcentrarme de los partidos, desconcentrarme de lo que jugaba mañana a final, o mismo el día del partido, capaz que jugaba uno o dos mapas, y me reía un poco, qué sé yo, y se pasaba una o dos horas y me iba al partido. Como que me distrae, me saca del pensamiento, de las redes sociales, del celular, porque si no, estás en un hotel y que estás con el iPad o con el celular, mirando Instagram o Twitter, y como que me relaja un poco y me divierte. Te banco durísimo, Emi, te banco durísimo. Emi, ¿tema juegos de guerra? ¿Algo de FIFA? ¿Conocés del tema? ¿Solíos jugar? Antes, cuando era más joven, jugaba muchísimo al FIFA. ¿De la escuela del viejo Pro Evolution Soccer, o no? Sí, desde ahí. ¿De Win 11? Win 11. Win 11. Win 11, y yo jugaba, por ejemplo, en la pensión de Independiente, siempre hacíamos un torneo, yo jugaba con un mejor amigo, dos duos, y hacíamos también una pensión de FIFA, y andaba muy bien. Después empezó, me gustó siempre los tiros, después el Fortnite me hicieron, uno o dos años, el Fortnite, y después cuando construían tanto, que tirabas un tiro y te hacían un castillo, volví al Call of Duty, que hicieron la isla, y que siempre me gustó más. El Counter Strike también, siempre me encantó los juegos, siempre. Pero moderadamente, no. Un ratito, para distraer, como para cortar la rutina. Dos horitas, sí. Si te tengo que consultar sobre esa intimidad de la selección con respecto a los juegos, no siempre sin entrar en ningún tipo de tema que a mí, al streamer, no le gusta entrar. Digo, ¿algún compañero gamer así que venga de tu mano? Decís, che, mirá que este también le suele dar, suele desconectar un ratito. Sí, le llevo siempre a Otas, llevando a Otamendi la poga. Y hemos jugado en el predio de Seiza, tuvimos 46 días en la Copa América. Así que hemos jugado juntos con Taliafico y el Chino-Mastino en cuarta, en equipos, ahí en tríos. Ahí en el predio de Aja también, para distraer un poco, pasar el tiempo también. Porque la verdad fue durísimo. Del plantel de la selección argentina, si tuvieras que definir un top 3 de los más gamers, ¿entrás en ese top? ¿Hay algunos otros 3 que vos sentís que están un poquitito más viciados? No sé tanto los jóvenes, pero yo puedo estar en el top 3 tranquilamente. Bien, bien, me gusta, me gusta, me encanta. ¿Algún otro? ¿Tagliafico o Martínez Cuarta? Sí, sí, Otta puede estar ahí y Taliafico más juegos, no tanto de guerra, sino más de creatividad, todas esas cosas. A Taglia le gustan todas esas cosas, media raras de juegos. Tuve la oportunidad de grabar con Taglia y él me contó que era más de juegos de aventura, de historias, de darle. Historia, de arte, ¿viste? Hace cosas diferentes. Pero sí, también le gusta. Hemos jugado al, era una vez, estábamos, que fue para una eliminatoria y éramos 10 en una habitación jugando a, ¿cómo se llama el cueito ese que es el impostor? El Among Us. El Among Us, ese. Nos viciamos en una convocatoria, éramos 10 hasta las 2 de la mañana jugando todos los chicos, entrábamos a la tarde y la verdad nos divertíamos mucho. No te puedo explicar lo que me vuelve loco este tipo de datos que no salen por ningún lado y que vos tenés la amabilidad de poder compartir. Por eso también, ahí viene también el grupo de la selección, de que están unidos, porque jugamos a las cartas, jugamos al Among Us juntos, jugamos al, no sé, al Calutti y jugamos a los cuatro. Podemos jugar, hay algunos chicos que juegan al FIFA y hacen, no sé, Lisandro López, Kuti, hacían torneos de FIFA y torneos de ping-pong, ¿viste? Y claro, el grupo cada vez, ¿viste? Competitivo y cada vez se unía más y básicamente a los juegos. Emi, me es imposible no preguntarte quién fue el que se destacó en ese partido de Among Us. ¿Quién fue el mejor impostor? El que mentía, el que... Taglafico, re mentiroso, nunca lo sabía, porque encima él era el que creaba todo, invitaba con amigos de él, todo. Y nada, con Taglafico siempre el que más debatía, el que más pensaba, que, ya, no, ganaba siempre. Estoy muy, muy del mundo FIFA, me da intriga saber en esas convocatorias, por esos torneos de FIFA que nombraste. En la selección argentina, nivel de FIFA, ¿quién es el uno, el dos, ahí, el que lleva la de ganar? Siempre ganaba Nico Domínguez y... ¿Quién era el otro? Y Cachete Montiel. Creo que jugaban ellos dos contra otros dos y ganaban, y ganaban mucho. Después jugaban Licha con Emi Buendía o Licha con el Kuti, pero nada, bastante slow. Hace un poquito el Tottenham publicó un video de Kuti Romero, donde él se autoproclamó como un grandísimo jugador de FIFA, y bueno, vi que se picaron un poquitito con Emi Buendía en las redes. Ese duelo, en ese duelo, ojalá algún día tenga la oportunidad de indagar, a mí me gustaría saber quién es padre y quién es hijo. Y bueno, el Kuti tiene mucha moral, no sé si están buenos en los juegos. Emi, nada, a ver, la verdad, sinceramente, teniendo esta oportunidad de poder tenerte y que me escuches, quiero agradecerte sinceramente todo lo que nos han regalado, todo lo que nos has sabido regalar vos. No porque esté hablando con vos, yo creo que a mí personalmente, ver tu emoción a raíz del título que generaron con Argentina, verte emocionado hablando con tu familia, verte emocionado abrazar a Messi, y verte declarar tan emocionado con ese sentimiento, sinceramente tengo gratitud eterna hacia vos. Hace unos minutitos antes de sumarte vi una nota donde vos decías, ojalá nos recuerden por los próximos 10, 20, 30, 40 años. Yo creo, Emi, que te vamos a recordar por el resto de los días, a vos y a todos tus compañeros, porque nos han regalado un momento inolvidable de verdad, y te lo quiero agradecer. Nada, nada, a ver, eso es lo que más nos llevábamos, no nos llevábamos solo darle el título a Messi que tanto quería, fue también para todos los argentinos que estaban en un momento, la verdad, bastante feo con el tema de la pandemia, había muchos problemas a la misma vez en el país, y yo creo que eso unió, o no solo ganarla, sino desde los cuartos y semifinal, la gente se unió, fueron a las casas de los partidos, veía gente tirándose a la piscina, disfrutando, celebrando algo que no había hace 2, 3 años en el país. Yo creo que hicimos unir mucho al país, y poner a Argentina en lo más alto que es lo que nos merecemos. Sin duda, coincido totalmente, nos regalaron unos momentos más lindos, al menos que yo recuerdo, y te debo confesar que verte a vos cantar el himno y arendar a tus compañeros, es uno de los momentos más lindos en la previa de los partidos que nos regalaban las transmisiones. Nada, es algo que lo voy a seguir haciendo también. Muy buena la cosa que tenés atrás. Bueno, sí, en mis redes sociales me tengo el nick, créelo y así será. Yo creo que vos tenés una historia muy linda, Emi, sinceramente. La verdad que de tan joven, haber dado todas las vueltas que diste y haber conseguido todo lo que conseguiste, no sé si por la edad, que estoy medio grande, me emociono un poquitito y te felicito por ese empuje que tenés. Un minutito más pido, que a mí me gusta cerrar los videos, Emi, donde ustedes puedan motivar a los chicos. Si yo te tuviera que preguntar a vos, ¿qué es la mayor característica que ha tenido Emi Martínez que lo llevó hasta el día de hoy? Y lo último que te pregunto, además de eso, es, ¿qué le diría el Emi Martínez de hoy al Emi Martínez de 16 años que tuvo que armar un bolso e irse a Inglaterra? No, o sea, te podría contar tres horas, obviamente, de todo lo que viví, pero básicamente yo lo que siempre me llevó a estar donde estoy hoy es la cabeza, de estar siempre enfocado, mismo cuando jugaba o no jugaba, jugaba poco, era la cabeza y la confianza que yo me tenía que lo iba a lograr. Era apasionado por el fútbol, yo amaba lo que hacía. Me fui joven ayudando a mi familia, que era mi prioridad. Yo no quería, mi frase siempre fue, cuando me fui al 16 nunca quiero volver fracasado del Arsenal. Yo no sabía si tenía el talento suficiente para ser el uno del Arsenal a los 16 años. Después me lo fui creyendo a base de trabajo. Soy un enfermo del trabajo, un enfermo de cada vez querer mejorar y mi sueño era la selección. Mi sueño era debutar con la selección, nunca soñé en ganar una Copa América o ganar Mundial. Después se van cumpliendo. Yo cuando jugué, debuté contra Chile, mi sueño se había cumplido de los seis años, que mi sueño era ser el uno de la selección, jugar un partido oficial. Por eso muchos chicos dicen, vamos, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? Ser Emi Martínez, ser un enfermo del trabajo y bajar los brazos, aunque te empujen, te peguen para abajo, demostrarles que el que te empujó se va a caer porque vos lo vas a pisar por arriba. Y eso fui año a año y quiero seguir haciendo, yo quiero ser el mejor de todos y sé que lo puedo lograr y lo voy logrando paso a paso, año a año. Y al Emi el 16 años lo aplaudo. La verdad, hoy en día aplaudo el haber llorado dos años porque no sé si lo lograba o porque extrañaba a mi familia, pero lo que te dije, enfermo de la cabeza, enfermo del trabajo, soy un loco lindo que me gusta siempre trabajar y hoy en día lo aplaudo y le digo que lo hiciste, lo lograste y quiero más. Te felicito a mí, te felicito, te felicito de corazón, sos un, sos un, una bestia absoluta, te felicito. Muchísimas gracias, de verdad, ojalá, si algún día, yo te lo aviso, el que avisa no traiciona, si algún día te llevo a cruzar a algún lado, te voy a dar un abrazo como el que vos lo oliste a Messi, eso te lo prometo, pero te agradezco muchísimo estos minutos. Nada, nada, gracias a vos, un placer.